Pero le puso la crema para los pies Muy bien Un poco me dolió la píldora, eh Te lo llevo en serio, lo hiciste muy bien No se lo llevo por más fino que sea el culo La caca es caca, yo no se la voy a limpiar, ¿está claro eso o no? Estoy por almorzar Flix Latino Tu cultura Tus películas